En una playa del distrito limeño de Magdalena del Mar, cuatro soldados del ejército peruano fallecieron y otros cinco quedaron heridos durante un entrenamiento. Los militares fallecidos de tan solo 19 y 20 años son el sargento segundo Brian Lizana, el cabo Percy Galvez y los soldados Miguel Ángel León y Edison Wangal del batallón de intendencia 511. Los hombres fueron arrastrados por una ola en el momento que habían terminado de realizar una carrera por la playa Marbella. Personal del ejército, bomberos y ambulancias acudieron a la zona para asistir a las personas rescatadas y posteriormente trasladarlas hasta el Hospital Militar de Lima. Voceros de la municipalidad señalaron que la zona del accidente no es apta para nadar y menos para realizar ejercicios por su peligroso oleaje. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó hoy en Twitter sus más sentidas condolencias a las familias de los cuatro miembros del ejército. El ministro de Defensa, Jorge Nieto, anunció que en su ministerio abrió una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.